Adultos mayores de 80 años residentes en el Callao recibieron esta mañana la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer en la Plaza Ernesto Casanave. Brigadas de vacunadores de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional del Callao inocularon contra la COVID-19 a los abuelitos en una jornada que se prolongará hasta el domingo 9 de mayo en horario de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Acudan a partir de mañana también los pacientes de 70 años a más, tanto para que sean vacunados en forma peatonal o aquellos que disponen de su movilidad, vamos a tener la vacunación en carros, también en autos, de preferencia acompañados de algún familiar. Es un requisito indispensable que los abuelitos muestren antes de ser inoculados su DNI y carné de vacunación de la primera dosis. Cabe precisar que quienes se vacunaron el 16, 17 y 18 de abril recibirán la segunda dosis los días 7, 8 y 9 de mayo, respectivamente. En estos espacios seguros, donde se respetan todos los protocolos de bioseguridad, se han instalado también vacunacar para quienes no pueden trasladarse a pie. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!